Diputado, ¿alguna expectativa del discurso presidencial? Bueno, no, no muchas. La verdad que hemos estado escuchando al presidente estos días y me parece que vive en una irrealidad. Está hablando de crecimiento, está hablando de aceptar las bases para un país y ayer no más, ya volvimos a explotar el presupuesto con una nueva ley que aumenta el déficit que bajo una supuesta buena intención de jubilar a un montón de gente que no tiene aporte va a ser que todos los que aportaron cobren cada vez menos, habiendo una PUAM, una prestación universal de adulto mayor, que obviamente no es lo mismo que una jubilación mínima, pero sí reconoce y ayuda a los adultos mayores. Así que muy pocas expectativas. ¿Cree que hay alguna debilidad en los gobiernos cuando los amarré a la agenda de coyuntura y no apunta a lo estratégico? Bueno, el populismo siempre es de coyuntura, nunca es de largo plazo y a nosotros en Argentina nos cuesta mirar el largo plazo, así que el populismo, y esto es populismo al máximo porque la verdad que estamos muy complicados como país con la gran sequía este año que va a afectar enormemente a las cuentas públicas y la actividad. Así que no, no, expectativas. ¿Dos puntos infaltables según su agenda de cara a lo que es el resto del año parlamentario? Bueno, no, dos puntos infaltables. Primero vamos a ver qué es lo que quiere el oficialismo. Bueno, nosotros tenemos un montón de proyectos que no los están queriendo tratar, pero la realidad que darle tratamiento a la parte económica, pero no como le dan siempre ellos, que es ver qué le pueden sacar al sector privado, sino fomentar al sector privado que es el que va a terminar sacando al país de acá.